Lo que pasa en este momento es que quieren desalojar de este predio más de 100 chicos, los cuales vienen de lunes a lunes a entrenar, como se ve en el momento, toman su merienda, algunos almuerzan, se quedan acá. Chicos que se retiraron, que tienen 15, 12 años, prefieren venir, estar jugando acá, ayudarnos a los técnicos a dirigir, a estar, a pasar su tiempo y no perder el tiempo en las esquinas. Bueno, ahora apareció el yerno de un dueño que no vino en 40 años, no apareció en 40 años, ahora hay muchas mejoras y el hombre quiere el lugar para una fábrica supuestamente. La idea es pelearlo para los chicos, para que ellos se queden acá y no se queden sin su lugar. Mi nene más chico 2006 juega acá, hace competencia los domingos y después le dan la merienda, hay muchos chicos que vienen a tomar la merienda junto con los chicos que entrenan, a veces vienen a mirar la tele, miran dibujitos porque son nenes. Es un predio cerrado en donde pueden estar tranquilos los papás que vienen acá y se quedan. La verdad que es triste que lo que esté pasando, que no se encuentre la solución a lo que es el desalojo, que esto siga, que siga funcionando como contención de tantos chicos. Tengo mis tres nenes que vienen acá al club y bueno, todo esto lo que está pasando con el tema del desalojo, es algo increíble porque no lo puedo creer. Que quieran sacar del club a los nenes, que vienen todas las semanas a entrenar, vienen a brindar, tienen comedor acá, es una pena que quieran desalojar. No sé cómo le voy a decir a mi hijo que el club lo van a desalojar. No puedo hablar nada.